Los premios La Barra son el evento más importante de la gastronomía en Colombia. Lo curioso es que en nuestra zona del suroccidente colombiano, el restaurante Platillos Voladores y su chef Vicky Acosta fueron declarados por fuera del concurso por la altísima calidad de sus platos. El chef Victoria Acosta anda volando por estos días de felicidad y es que gracias a su experticia y alta calidad gastronómica, sus platillos voladores fueron declarados fuera de concurso en la categoría Mejor Restaurante del Sur Occidente de Colombia en los premios La Barra 2015. Una responsabilidad tremenda te quiero decir, un susto inmenso porque definitivamente las expectativas con que se llega el comensal es mucho mayores y definitivamente espero poder llegar cercanamente a lo que las personas tienen en sus sueños y en sus ideas de lo que vienen a comer acá. Pero esta no es la primera vez que Platillos Voladores recibe estos reconocimientos. Nosotros ganamos en el 2009 y 2010 como Mejor Restaurante del Valle del Cauca y ahora fueron 2012 y 2013 como Mejor Restaurante del Sur Occidente colombiano. Para esta versión de los premios La Barra, Vicky Acosta también está nominada como Mejor Chef del País. Gracias. 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 Gracias.